La República Popular Democrática de Corea rechazó el miércoles los informes de algunos medios estadounidenses de que Pyongyang está impulsando un programa de desarrollo de armas biológicas en medio de su desarrollo de capacidades de armas de destrucción masiva. El director de prensa del Instituto de Estudios Americanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular Democrática de Corea dijo en un comunicado que tal acusación es otro ejemplo del método estadounidense para cocinar la mentira como verdades. Son los Estados Unidos los que llevan a cabo agresiones militares y ataques con misiles crucero contra estados soberanos a plena luz del día, mientras falsifican posesión de armas de destrucción masiva y uso de armas químicas de esos países, dijo el comunicado. Recordó que las tropas estadounidenses usaron armas bacteriológicas durante la Guerra de Corea e infligieron sufrimientos a personas inocentes. El diario estadounidense Washington Post dijo este mes que los oficiales de inteligencia de Estados Unidos enviaron un informe desde 2006 al Congreso de Estados Unidos, advirtiendo que se estaba trabajando con un arma biológica de la República Popular Democrática de Corea. El informe fue transmitido ampliamente por otros medios de comunicación estadounidenses. Con información de la oficina en Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, Noticias Xinhua.